En esta noche tan larga, yo quiero obtener su ala, en busca de la libertad. Yo cada vez que me subía ahí, corazón al cuello, pensaba que te perdía y eso es lo que más me dolía. Solo cuatro días. Mi nombre es John San Diego. Vengo desde muy lejos para conoceros. Me gustaría contar vuestra historia. He estado sin luz, sin vida, sin libertad por 17 años. Esa vida conozco. La Lucía del Llano ha venido por ti. Solo quiero venderos. El lagartijo. Se dice por ahí que se anda buscando. A la vez el lagartijo y camino libre para nosotros. Pediste una recompensa por mi hijo y por la llanera. Vas a pagar, Gaspar, por traidor. Quiero llevarme el chiquillo. Por eso estoy aquí. Ha llegado un muchacho feo, garabancito viejo. Quiero ver mundo y ya no rindo cuentas a nadie. La cisterra mera y loca. Yo me he propuesto hacer posible el progreso en estas tierras. Aunque para ello tenga que colgar asientos. No hemos nacido para ser cultivados, sembrados ni recogidos. A nadie le gusta que andemos tan sueltos. Tú escribirás ese libro sobre nosotros. Para que nos recuerden. Y para que nos entiendan. En busca de la libertad.